El sistema de alta presión se mantiene siempre circundando desde la zona de México hasta la frontera norte de Nicaragua con Honduras. Este sistema de alta presión a los niveles medios de la atmósfera se mantiene con posibilidades de incremento de temperaturas como también en la zona del Pacífico y posibilidades en la zona del centro de Nicaragua hacia el Caribe y de alguna llovina y lluvia ligera a Chubasco que se pueda estar generando en el transcurso del día. Estas condiciones en relación a circulaciones de las corrientes de bajo nivel, que son las corrientes de viento que están afectando en Altamar y el Caribe, seguirán dándonos algunas afectaciones durante el transcurso de estas próximas 48 horas. Actualmente tenemos localizados cuatro frentes fríos, el frente frío número 36 con dirección hacia el oeste buscando la parte de Europa, el frente frío número 37 al este de la Florida, el número 38 circulando hacia el Golfo de México por el territorio de Estados Unidos buscando siempre hacia el este y el frente frío número 39 que se viene acercando bastante extenso hacia la zona de la costa oeste de Estados Unidos y de México. Mientras tanto Nicaragua mantiene siempre bajas presiones entre 1,012 a 1,016 milibares, que estas combinaciones son las que nos están generando las posibilidades de algunas condiciones de lluvias como también de altas y bajas temperaturas tanto al amanecer como durante el transcurso del día. Para este día tenemos 1,012 milibares, 1,014 a 1,010, estas combinaciones generan las condiciones de la lluvia y tenemos una baja presión de 1,009 localizada en las zonas del Caribe, que es la que nos está generando bastante viento y marejadas que se están presentando recientemente. Para el día de hoy, en las próximas 48 horas, tenemos mareas de 2 a 8 pies, como también mantenemos velocidades de viento promedio de 20 a 15 nudos y ya en alta mar mantenemos también mareas de 7 a 14 pies y tenemos fuerzas de viento de ráfagas de 20 a 25 nudos que están presentándose en las zonas del Caribe. Debemos tener mucha precaución en relación a la circulación de estos eventos que se están generando y que puedan ocasionarnos también algunas afectaciones en el territorio del Caribe como son para las embarcaciones de pequeño y mediano calado. Las perspectivas que tenemos posibles lluvias en el centro de Nicaragua, desde Nueva Segovia hasta la zona de Matagalpa, Ginoteca y escasamente hacia la zona sur centro que tendremos estas posibilidades de precipitaciones y estamos viendo que la mayoría del territorio se mantiene tanto en alguna parte de Honduras como en Nicaragua algunas condiciones posibles de precipitaciones ligeras a Chubasco. Mientras tanto, en relación a lo que estamos viendo de fuerzas de vapor bastante calientes en las zonas del Caribe, estas combinaciones de altas y bajas presiones son las que están generando las fuerzas de viento que están afectando bastante a la costa del Caribe y la costa también de Centroamérica y estos generan fuertes marejadas y posibles combinaciones de fuerzas de viento. Mientras tanto, el aire seco que estamos recibiendo en todo lo que es el territorio se mantiene siempre con posibilidades de que puedan incrementarse incendios forestales que puedan estar afectándonos ya que estas altas temperaturas son muy propicias a que podamos tener estas afectaciones y debemos tener el sumo cuidado con estos efectos. Debemos recordar que estas acciones que estamos teniendo de fuerzas de aire seco, de vientos como también condiciones de un verano seco, nos pueden ocasionar puestos de incendios y recomendamos siempre estar plantando árboles, cuidar nuestros recursos naturales, no ser destructores de ellos y al mismo tiempo cuidar a nuestros jóvenes como también a los adultos mayores y niños que con los cambios brucos de temperaturas que se están generando actualmente. Gracias por ver el video.